Hola Pibes y Pibas, nuevamente aquí en FIFA para hacer otro traspaso. Mucho, mucho momento de traspaso. Y volvemos al gameplay. Que volvió a hacer traspaso. Esta vez el traspasado es... un jugador que no está ahí. Ah, verdad, 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 que está en el tiempo. Está a préstamo, está a préstamo Samartine San Juan. Estamos hablando de Facundo Afrachino, que deja a River Play, o Samartine San Juan, lo que tal vez sí, para ir a jugar al grano de Córdoba. Exactamente. Tiene 80 de aceleración, 82 de velocidad, que es lo único destacable, pero bueno. 22 años, muchísimo tiempo para progresar, un metro ochenta, setenta kilogramos, argentino, mediacampista por derecha, o extremo por derecha, diestro, trabajo ofensivo alto y defensivo medio, pie malo y filigranas, tres estrellas, rasgo y especialidades ninguno. Bueno, a ver, vamos a ir directamente hacia... Hay que editar esto, esta sección, va a estar solamente por este mercado de traspasos. Después ya, olvídense, que son muchos vídeos, ya llegamos a más de seis vídeos, ayer subí veinte por lo menos, la veintidón de Irma Facundo Afrachino. Aquí está, el nuevo refuerzo actualmente, River Play, River, ay que lindo, que lindo Irma, de Belgrano, de Córdoba, este club que se está armando, lindo se está armando, y que va a contar con, en Armaín Ambrose, que Afrachino, para la próxima temporada. Así que bueno gente, esto es todo por este vídeo, si lo hayan disfrutado como bien, y los espero, me hagan algún otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!